¡Madre mía! Señoras y señores, el comisario de Águila Roja, Francis Lorenzo. ¡Invenida a mi ayer! ¡Un aplauso para ellos! ¡Bienvenidos a las bienes al show! ¡Déjame que tengo una hora aquí! ¿Por qué habéis detenido ese hombre? Espera, espera, espera. ¿Por qué lo habéis detenido? Sacadlo de aquí, ponedlo en libertad y volved a vuestros cuarteles. ¡A sus órdenes, comisario! ¿Qué? ¿Has visto cómo se manda, no? Pero es que está ahí con el precio que hace. Vienes con la marquesa que manda mucho y dices, venga, dale. ¿Qué? ¿Cómo he visto? ¡Veiros para los cuarteles! ¡Viva, gente! Imagínate que a nosotros dices, vamos a hacer la entrevista. ¡A la entrevista! ¡A la entrevista! ¡Viva, para mí, el comisario de Águila Roja! ¡Viva, para mí, el comisario de Águila Roja! Y eso, vais a caballo. Desde que hacemos esta serie, sí, vamos a caballo y entramos a nosotros. Bueno, bueno, cuando salimos de noche. Oye, son muchos años ya de relación, imagino, entre vosotros. ¿Os lleváis bien o como un matrimonio? Esto es una pareja, vamos, la pareja más estable y más mediática, con permiso de Pequeño Nicolás y la Pechotes. Te entiendo, te entiendo. Eso supera a todos. Muy matrimonio, muy matrimonio. Yo le he hecho broncas espantosas a Francisco. La verdad es que tenemos una relación muy especial, ¿no? Es de las personas con las que se produce una química muy especial en el plató. Y entonces, su matrimonio muy bien ha venido hasta el extremo de que cuando estamos rodando y cuando estamos tal... Yo cuando me pongo el traje de comisario, como se le acerque a alguien, lo mato. ¡Qué bonito! Esa cosa de celos. ¡Ya acababas el matrimonio! ¡Digo, ahí no lo toca a nadie! Porque además, interpretáis a dos malos malísimos. ¿Esto habéis hecho algún curso así de inspector de hacienda o algo así? Estamos dándole. Yo voy a ver si me meten en hacienda. El traje tiene que ayudar, porque claro, el traje es de cuero. Rodáis en verano, con el calor que tiene que pegar eso. Tiene que ser como hacer spinning en el desierto. O sea que, un poco de mala leche el traje ya debe dar. El traje es estupendo, porque claro, fíjate agosto, ¿no? Agosto, 40 grados, Madrid. Claro. Llevas cuero, llevas una capa de cuero, llevas un gorro. Te ponen una espada y tienes que pelearte. A los 30 segundos estás chorreando por dentro. O sea, es una sauna, pero vamos. Y de mala hostia. Mato a quien sea. ¿Y me irían con los corsets cómo te llevas? Porque tú también estás en un corset o a la serie. ¿Qué tal te llevas? Bueno, bueno, estamos entendiéndonos. Al principio hubo más problemillas con los corsets, pero bueno, he pedido que me los aflojaran porque hemos tenido algún susto. ¿Un susto que ha acabado como...? Bueno, no, pues fui a una revisión rutinaria del ginecólogo. Sí. Ahí me dijeron que se había desplazado el estómago y eso, bueno, de estar tantas horas apretada, eso había hecho que el útero se fuese un poquito hacia la derecha. Por lo tanto me dijeron, no vas a poder tener hijos de momento, todo se irá recolocando. En casa mi chico y yo nos relajamos y vinieron dos. ¡No! ¡Dos de golpe! ¿En serio? Bueno, oye... Madre mía, pues ya sabéis, ya sabéis, chicas, cuidado con los corsets, una de las principales causas de embarazo. La otra es Alberto Isla. Venga. Oye, Francis, tú también tienes mellizos. Yo tengo mellizos, sí. Ya han crecido... Mayores, 21 años. ¿El comisario también se impone en casa o no? Bueno, en casa poco, en casa no tienes nada que hacer, en casa van a la mujer y los hijos, que son los que deciden. No, pero sí, sí, hombre, lo del comisario es que no puede ser como el comisario, pero el comisario es imposible, si es que me llaman cabrón, me llaman en todos lados, si llego a casa con ese personaje es que me echan. ¿Cómo lo llevas con los mellizos por casa? Bien, bien, muy bien, muy bien. Muy bien, nos divertimos, disfrutamos. ¿Sabes qué pasa? Estoy viviendo una experiencia un poco... No sé si se puede contar esto, pero... Claro que sí. Si crees que no, cuéntame. Exacto, exacto. Estoy viviendo una experiencia que es impresionante, ¿no? Porque mis hijos han decidido que traían a sus novias a vivir a casa. Oh, bien. Esto es una cosa... No es tan... Pero claro, yo me pareció muy bien, dije, ah, pues nada, que vengan o tal. Pero hay situaciones, como padre, yo tengo ya 54, tengo un poco otra escuela, que de repente te levantas a diseñar y te encuentras con tus nueras, pues, con ropa interior, con la camiseta de, a lo mejor, de uno de tus hijos, desayunando de una manera normal, como en una casa de familia. Y claro, los primeros días es como... Hola, ¿qué tal? ¿Tú quieres estar natural? Sí. ¿Qué te nota? Y el primer... Recuerdo la primera vez que bajé a la habitación de uno, entré en la habitación de uno, tal, para verlo, por no sé qué, y estaba con su chica en la cama, estaban los dos desnudos. Y entonces, oye, que voy a ir a hacer unas cosas, yo no sabía cómo contestar. Y ves que la niña lo agarra, que están hablando tan tranquilamente y con confianza. Yo cerré la puerta, salí de allí y dije, joder, si a mí mi padre... Vamos, vamos. Si a mi padre entra en mi habitación y veis, no. Pero no, lo llevamos muy bien, es una experiencia que es más. Recomiendo. Recomiendo porque estoy aprendiendo muchas cosas de esta situación. Bueno, nada, nos aportamos. Bueno, bueno. Venimos todos a vivir. Por las novias. Son pequeños, son pequeños. Seguimos con Miriam y con Francis. Como decíamos, una de las parejas más estables en la ficción. Y además con la llama encendida, ¿no? Porque el comisario y la marquesa están más calientes que los guiris y magaluz. Un poco, ¿no? Estáis ahí siempre a punto. La verdad que es una historia de mucha pasión, ¿no? De mucha... Miriam y yo, ya te decía, tenemos muy buena química y lo vivimos muy... Una vez que nos metemos en la secuencia esta, lo vivimos mucho. Sobre todo ella, cuando nos besamos y nos abrazamos, lo viven más que yo. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que nos gusta aquí preguntar. Cuéntaselo, cuéntaselo. ¿Está buscando, Francis? No. Porque nos metemos muy de verdad. Entonces nos besamos de verdad, nos abrazamos, nos decimos que nos queremos y... A ver qué dice Miriam. Desméntelo. ¿Qué? El método, el método, ¿no? Yo soy de método. El método. Yo esos días lo paso fatal. Yo vomito la noche anterior en casa. De verdad, de verdad, ¿eh? De los días antes a las escenas de... No, los días no. El día anterior puedo vomitar, me dan fiebres, sí, me da mucha vergüenza. Lo mejor de eso puedo decirlo. Siempre me dicen, joder, ayer pasé una noche fatal, casi, no sé qué, por la tensión que íbamos a tener, porque teníamos una secuencia tal. Pero luego llega el plató y la disfruta y la hace y se la ha pasado todo el mareo. O sea, que... Bueno, bueno, te veo muy arriba, Francis. No, no, no. Está muy subido. Vamos, no, claro, si la conoces tanto, yo que también conozco a Miriam, cuando nos vemos siempre decimos una cosa. 641. ¿Tú sabes a qué nos referimos? 641. De entrada... ¿Qué? Cuéntaselo. Cuéntaselo, Miriam. Mis lunares. Son 653, ayer eran 653. Es que se van sumando. No, 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 es que los tengo contados. Había incluso una confusión de si eran lunares o si eran verrugas, ¿no? Sí, porque hay como un seguidor de Águila, bueno, yo no sé si es seguidor, no sé lo que es, que cada mes o cada dos meses me manda un mail y me pone, para las pequeñas verrugas, berugil. O sea, no me pone, ¿qué tal Miriam? Soy un admirador, no me gustas nada, me pareces lo peor. Me encantas. Solo me pone esa frase cada mes o dos meses. Qué rodita. Un listo, un listo. Vaya que los fans. Sí, la compraré. Oye, a vosotros hacéis de malos, a alguno también igual se quiere vengar con eso. ¿Os dicen cosas feas por el hecho del papel que representáis o no? Hombre, yo aquí en esta serie, bueno, desde que hijo de tal, cabrón y tal, me lo han dicho muy a menudo, ¿no? Me acuerdo un día que iba por la playa, iba pasando por la playa tranquilamente con mi chica y de repente se levanta una señora de la toalla y me empieza a decir, tú eres muy malo, muy, muy cruel con los niños y no le puedes hacer eso. Y claro, a medida que íbamos andando la gente nos iba en playa con gente y tal, nos siguió, lo has cojonado. Bueno, te estoy diciendo, pero ¿qué hago aquí? Hasta que le expliqué que era todo mentira y que era todo... Y me marché y me dice, no le vuelvas a hacer eso a los niños, que eres muy malo. No se lo acababa de creer. A mí me pasa igual. A mí me pasa igual, Francis. La gente cree que cuento chistes malos y no, es la ficción. Porque tenemos un juego preparado para vosotros que también implicará a José. Que mola, que mola un montón. Luego os contamos de qué va, pero ahora os conocemos un poquito más porque estamos en la noche de Halloween y ya que hemos hablado de miedo que dais y tal, ¿hay algo que os dé miedo de verdad a vosotros? Bueno, a mí, yo tengo una cierta manía con los pájaros. A mí, por ejemplo, a mí si me llama mañana Hitchcock para hacer los pájaros, otra vez la segunda versión... Hombre, el susto es que te llame Hitchcock. Es difícil. Es difícil. Ese es el susto. Un heredero, un heredero. Sí, sí, sí. Nos hemos entendido. Pues no podría hacerlo. Quiero decir, son de esas cosas en la vida, yo tengo cierta fobia con los... No, mucha, mucha. Bueno, mucha. No se me pueden acercar. Hace poco hemos rodado una cosa en Águila Roja. Es impresionante como lo han hecho. Porque había una paloma, que yo tenía ese pájaro en la que tenía que salir, y lo agorcaba. Lo cogía en la jaula, lo metía y lo agorcaba. Hicieron la toma y yo no estoy nunca cuando está el pájaro. Pero tanto miedo, Arturo. Te han miedo los pájaros. Todo tipo de pájaros. Todo tipo de pájaros. Pero una paloma... Bueno, mucho. Vale, pues... Un momento. Espera, un momento. No te muevas. Espera, Manel. No te muevas. Los miedos se superan. No te muevas. Ahora en serio. No te muevas porque justamente aquí detrás... Francis... No jodas, no jodas. Tienes una pantalla donde... No jodas, hostia, no jodas. Tienes una pantalla donde vamos a ver lo mal que lo pasas. Tienes una pantalla donde vamos a ver lo mal que lo pasas con los pájaros. Aquí no. Bueno, aquí hay dos pájaros, aquí hay dos pájaros, pero no... Vamos a verlo, vamos a verlo. Mira, mira. Este momento, este programa mítico... Francis, mira, concéntrate, concéntrate. Piensa que estás haciendo una película de cine que es el personaje. Me muero. Me muero. Me muero. Te lo juro. Francis, una cosa importantísima. Tienes que leer el prompter. Aquí. Tú puedes... No, dentro. Exacto. Dentro. Díaz, no puedo... Sí puedes. Tú puedes. Bertín. Conquístale a él aunque no sea una mujer. Métemelo dentro. Vamos a ver. Lo dije. Que lo dije. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Muy bien, Francis. Venga, que el tiempo pasa. Adelante. Hola, amigos. Bienvenidos a Naturaleza con plumas. Con plumas. La hembra del gallo, como no pertenece a la familia de las gallináceas... Lo mejor que pasa es que vende gallina... De verdad, de verdad, gallina blanca. Pasa al documental, Lidia. No, venga un poco más. La gallina. Francis, que tú no eres un gallo. ¡Ah, el plumillo de caballo! Un poco más, un poco más. En su forma, rollo pararia. Por favor. Falta un poco. Sí, sí. Esta especie es siempre popular. Tiene dos vertientes. Venga. La ponedora o tu reloj o la plancharina conocida como caponata. Veamos sus patas y su cola y su costa y su pintura. ¡Para allá! ¡Joder! ¡Fantástico! ¡Muy bien! Qué bueno. Me ha gustado mucho, Miriam. Porque claro, cuando lo iba contando, dice... Una cierta fobia a los pájaros, el gallina eres tú. Estaba Bertin, los chicos bornes, tal, tal, y Bertin era una cosa que él se iba y yo llegaba a lo de los pájaros. Y lo cuenta él, que me vio tan descolocado, que me temblaba todo, entonces él me agarró y cuando le agarró el brazo se dio cuenta de que estaba pasando algo. Él creyó que era una broma y dijo, aquí está pasando algo. De verdad, sí. Y aguantó conmigo todo el tal por... Pero bueno, es un problema que no puedes evitar, ¿no? Cuando uno no tiene fobia a algo es... Sí, 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 sí. No, no, se te ha visto, se ha visto, se ha visto. ¿Sabes? Eso es lo que... Por eso nadie le decía, me cogió a mí para coger al águila, porque como el águila es un pájaro y tiene alas, dijo, este es el que lo va a picar. Este lo va a vivir, lo va a vivir muy bien. Y Miriam, ¿tú tienes miedo a algo? Pero miedo, miedo de verdad. Como cuando le dijeron a Marichalar, el niño es tu viva imagen. El tío dijo... ¡Oh, no! No, miedos, grandes miedos no tengo. Soy asustadiza en general, me asusto... Todo el día estoy dando botes en casa. Pues si entra un repartidor y ya me asusto y ya grito. O sea, grito siempre. Hay repartidores que sí, ¿eh? Pero, ¿eh? Hay repartidores que dan miedo. Sí, dan miedo. Pero hubo una noche que yo sé que te perdiste... ¿Sabes muchas cosas? ¿No sabemos todo? ¿No sabemos todo? ¿Todo? ¿Te perdiste en un safari? ¡Sí! ¿Qué pasó ahí? Hace 13 años, ¿eh? Hace 13 años, pues íbamos a hacer un safari en Sudáfrica. 13 años no estaban ni asfaltados en ese momento. Bueno, digo que era más pequeñaja. Habíamos hecho un safari a caballo, habíamos hecho otro en coche y queríamos hacer uno andando. Entonces fuimos a una reserva. Nada más llegar tienes como el panel de instrucciones de nunca te bajes del coche, nunca conduzcas de noche. Está muy, muy, muy prohibido. Nos dio la noche porque empezamos a hacer el idiota de vamos a ver al rinoceronte y a ver qué encontramos. Nos dio la noche, 5 de la tarde, acojonados, un coche de alquiler muy pequeñito, mi ventana no se subía y los búfalos. Es que un búfalo es muy chungo porque son como dos veces tu coche. Y vino como una manada de búfalos y realmente la impresión es como muy grande. Tardamos horas en llegar al camping, no había sitio en el camping, nos dijeron, fuera, 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 nenes, no podéis conducir, pero aquí nos podéis quedar. Iros a un hotelazo que hay a otros 120 kilómetros dentro de la reserva. Llegamos al hotel, conseguimos llegar, salió una negra espantosa enorme con muy mala de todo. Y nos dijo, no, no, aquí no hay habitaciones, os vais a dormir con los leones. Y los sonidos de la selva. Tremendo, tremendo. Y yo, llorando. Como las tarjetas de Caja Madrid. Que el dinero se perdió en safaris. Muy bueno. Bueno, en unos momentos vamos a seguir con nuestra sorpresa en la que hemos engañado a José y le hemos metido entre nuestra figuración. Y se me ocurre una pregunta, así, hablando de, vosotros habéis mentido alguna vez para conseguir un papel, alguna cosa ahí de... Llevo muchas, llevo muchas. Bueno, sobre todo al principio de la carrera, ¿no? Cuando empezaba la carrera tuve algunas... ¿Qué pasó? Como una exagerada. Como una exagerada. Una, por ejemplo, con Sancho Gracia, que íbamos a hacer una película, va a hacer una película, hicimos las... El casting estaba Javier Bardem, Tito Valverde, tal, hace muchos años. Y, pero, hicimos las pruebas en la productora y me llama y me dice que la condición indispensable para mi personaje es que monte a caballo. Y entonces nos llevan al día siguiente a todos los actores a montar a caballo. Entonces, baja Javier Bardem, bum, bum, bum. Baja Tito Valverde, bum, bum, bum. Baja el otro... Y yo me iba poniendo detrás porque... Hasta que me toca. Y dice, aquel, que baje. El de los pájaros. Y me monto en el caballo y claro, todos hacían... Y yo me monto en el caballo y yo voy, bum, 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 bum. Que no sé, y oigo una voz que dice, bajarlo del caballo que se va a matar. Que era Sancho Gracia, ¿no? Pero va bien, ¿la has aprendido? No, no, luego tal. Y entonces dije, bueno, ya no hago la película. Esas cosas que dices, guau, guau, guau. Y de repente cuando me iba me coge Sancho Gracia y me dice, te quiero aquí mañana a las 11 de la mañana montando a caballo. Harás la película. Y bueno, fue el lado bueno. Luego tuve otras en las que no me dieron la película después de venir. Pero bueno, es que había que decir, monto a caballo. Pues sí, monto a caballo. Claro. Pero si te lo dan. Claro, claro. No, no, no.